¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente a este canal. En este video acompáñame a ver lo que me mandó mi amiga Fabi Fabiolina en un lindo obsequio que es este paquetito que me acaba de llegar. Me lo mandó desde Estados Unidos y pues sí, tardó años, años enteros en llegar, pero bueno, finalmente está aquí y pues lo voy a abrir junto con todos ustedes para que nos emocionemos al mismo tiempo de ver qué es lo que contiene. Bueno, pues los empaques y yo no tenemos una muy buena relación que digamos, pero al fin ya logré abrirlo. Pues de antemano, muchas gracias mi querida Fabi. De seguro que todo me va a gustar. Como dice ella, esperemos que todo haya llegado en buenas condiciones y que no se haya roto nada. Yo creo que sí, porque viene todo súper envuelto. Quitamos este empaque y empieza la emoción a partir de este momento. ¡Uy, qué bonito! Son cositas del Dollar Tree que sacó ahora para su colección. Bueno, aquí de Fairy Garden, pero son con motivo de dulces, con motivo de cosas ricas y deliciosas como estos que son tres malteadas o heladitos. Muchísimas gracias, están súper, súper, súper bonitos. ¡Ay, qué bonitos! Este es para hacer otro Fairy Garden así con motivos de dulces. Son tres corazones, florecitas y como una paleta de menta, de caramelo de menta. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, sobre todo porque pues esto no lo tenemos aquí en el país. Esta es una cartita, esta la guardo aparte. ¡Uy, qué bonito! Este es como una paletita, que es como un puente, como un barandal. Aquí se ve hecho de paletitas. ¡Ay, muchísimas gracias! Trae un corazón y una luna, está muy, muy bonito. Muchísimas, muchísimas gracias. Y viene la siguiente parte, que es esto. Vamos a ver. Ahorita de todas formas reviso el papel. Este es un empaque para que no hubiera aquí pérdidas materiales. ¡Uy, qué hermoso! Pero qué preciosidad. Esta la hizo ella. Sí, porque esta no la he visto en los videos del Dollar Tree. A mí me gusta mucho ver videos de tiendas gringas. Y bueno, esta nunca la he visto en los videos del Dollar Tree. Así es que por eso pienso que ella la hizo. Sí, te quedó hermosa, Fabi. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, qué padre. Es una jabonera disfrazada de como de panquecito, de fresa. ¡Mmm, delicioso que se ve! No, si fuera de verdad pan, de verdad, yo ya me lo habría zampado. Y bueno, vamos a ver. Espero que no salga nada por aquí. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! Es un corrector, si no me equivoco. Y unas sombras. Pues sí, estas sí son sombras. Están hermosas. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero qué colores tan bonitos. Este rosita es mi favorito. Se ve como café. Ay, perdón, al vecino se le botó la alarma. Espero que no se haya escuchado. Como ahora todo el mundo está en su casa, pues ya todos hacen ruidos, se encienden motores, se les bota la alarma. O les tocan los repartidores, pero bueno, así es esto. Muchísimas gracias. Se ve como cafecita, pero no, en realidad es rosa. Me encantó. Me gustó muchísimo. Y este no es un corrector, es un lipstick. Un lápiz de labios. Vamos a hacer acá la prueba de swatch. ¡Ay, está precioso! Súper, súper hermoso. Y más o menos estos son los colores que a mí me gustan. Como colores neutros, como colores nude. Está padrísimo. Muchísimas gracias, Fabi. Me gustó mucho. Bueno, pues vamos con esta partecita que viene igual aquí todo súper envuelto en este papel tan bonito. ¡Ay, qué cosas! Es el kiosquito. O el kiosquito del Dollar Tree que es con forma de un helado. Y que tiene aquí su piso como de merengue. No, no, no. Esto sí es otro nivel. Ojalá y en Pricho sacaran de estas cositas. Pero, pues bueno, dista mucho de que algún día las saquen. A lo mejor en el futuro lejano. Pero por lo pronto, muchísimas gracias, mi querida Fabi. Me encantó. Está precioso este kiosco. Pero, de verdad, no sé de qué material sea. Si es como de cerámica, tal vez. Aquí viene como otro barandal hecho de lollipops o paletitas. Que también está muy, muy bello. Son dos amarillas, dos rosas. Quiere decir que son dos de piña y dos de fresa. Es así por el reverso y es del mismo material. Todo es del mismo material. Y corresponde al mismo juego que sacaron para hacer los Fairy Gardens o Jardines Miniatura. Está muy, muy hermoso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí está la parte que se le cayó al otro. Que es la parte de la paletita. No hay ningún problema. Aquí todo se soluciona con cola loca. O silicón caliente. Entonces, se la estaré pegando próximamente. Esa amarilla quiere decir que también es de piña o limón. Muy, muy bonitas figuritas. Muy hermosas figuritas. ¡Ay, qué bonito! Y ya por último este. Que también se despegó. Pero bueno, era lógico. Desde Estados Unidos hasta México. Pasaron mucho tiempo. Pasaron por muchas manos. No se preocupen. Desinfecté la caja. La desinfecté perfectamente antes de destaparla. Y pues ella me lo empacó mucho antes de que empezara esta pandemia. Así es que no hay problema de que haya que desinfectar las piezas. Viajó por muchos kilómetros. Pasó por muchas manos. Entonces, era lógico que algo así pasara. Pero nada que no se resuelva con un poquito de cola loca. Y pues esta es la mesita con las sillas. En donde se le sirven aquí los sorbetes, los helados, las malteadas. También está chulísima. Es con forma de helado. Precisamente la basecita de la mesa y de las sillitas. Que vienen así. Es como si fuera el conito de un helado con su galleta. Y pues lo de arriba es como si fuera el glaseado o el helado. ¡Ay, Fabi! De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Me gustó mucho todo. Y pues ya no hay favoritos aquí. Porque todo fue mi favorito. Todo me gustó muchísimo. Todo me encantó. Muchísimas gracias, Fabi, por esta muestra de cariño, de afecto. De verdad que era algo que no me esperaba. Pero qué bueno que lo hiciste. Porque aquí de verdad que estas cositas tan hermosas no se ven. Y pues muchas, muchas gracias. Yo sé que es la frase más repetida en este video. Pero de verdad que no hay otra palabra para expresar mi gratitud. Por haberme enviado cosas tan lindas, tan hermosas. Que me han gustado tanto. En esta cajita del Dollar Tree. Que yo desde que las vi en los videos me enamoré. Y pensaba, ay pues ojalá y lleguen a México. Tal vez no le llegaron a todo el mundo. Pero a México sí llegaron. Y me llegaron a mí. Gracias a ti, mi querida Fabi Fabiolina. Y esto es todo por el video de hoy. Si te gustó dale like, me gusta, manita arriba o thumbs up. Como quieras llamarle. Si no te gustó dale dislike, comenta, suscríbete y comparte. Y muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós.